Felicidades, que pasen por favor acá al centro de la pista de baile Les vamos a dedicar un hermoso vals al estilo que tiene El grupo más cumbiero de Bolivia Sabor, sabor, con más sabor de Wilson Morales Y el vals suena así Sabor, sabor, con más sabor de Wilson Morales Felicidades, a los vecinos casados Y solo especial de parte del grupo Sabor, sabor, con más sabor de Wilson Morales Filmaciones Irán-Faraón Saludos a toda la gente linda ley Patacamaya Sabor, sabor Los aplausos fuertes Felicidades, felicidades De verdad que Diosito los bendiga Y tenga muchos hijos Muy bien Nosotros tenemos una linda sorpresa que hemos preparado Marcelo va a dedicar una bonita canción A su querida esposa Janet Y pues nosotros con mucho gusto Hemos preparado Este bonito tema Al estilo que tiene Sabor, sabor, con más sabor Más Boat Más Boat Más Boat Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te igual Eres la mejor de flores para describirte las palabras solas La protagonista de esta nueva historia, la que es buena amante de esta cosa sola La que es feliz y siempre está presente, y hasta su tiempo siempre con placeres Eres el amor que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuálvame contigo, no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora De ti tengo las palabras, la mejor de todas Beso, beso, beso Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te guarde Eres la mejor de todas para describirte las palabras solas La protagonista de esta nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas La que es feliz y siempre está presente, y hasta su tiempo es todo y con placeres Eres el amor que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo, no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres el amor que el amor de mi vida, eres el amor que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo, no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora En las épocas paradas Y esta es la parte en que Marcelo le dice a su esposa La mejor de todas ¡Fuerte los aplausos! ¡Besa! ¡Besa! ¡Los aplausos! ¡Beso! 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 Felicidades de verdad, Marcelo, Jeanette ¡Qué bonita pareja! Ahora sí, ha llegado el momento de bailar Vamos a invitar a todos y cada uno de ustedes Que pasen al centro de la pista de baile A acompañar en la alegría de los flamantes esposos A bailar desde Cochabamba Sabor, sabor con más sabor La bondita, la bondita Y esto es El sabor, el sabor, el sabor O sea que Les cansa Luis Morales, lo dice Como dije antes de ser Caminando me nombré Con un gato y después Así de mi razón canté He querido olvidarme He luchado en tu traición Pasé en esta pantalla Hoy vamos dos Con un mar de sol Quiero ser Quiero ser por amor Quiero sufrir a la traición Quiero volver a tu dolor Con un vino Llego lloro por amor Que no sobró nada Quiero volver a tu dolor Con un vino Y las guardas Las guardas arriba La bondita, la bondita Y esto es El sabor, el sabor, el sabor Con un sabor Amor O sea que Vamos a cantar He querido no olvidarte He luchado en tu traición Pasé en esta pantalla Yo soy un pedazo Y en el amor Que no lloro por amor Que no sufrir a la traición Y en el amor Que no lloro por amor Quiero cumplir una raíz Quiero ganar y un dolor No lo bendiga La vueltita, la vueltita, la vueltita La vueltita, la vueltita, la vueltita Y esto es para ti Escucha, se escucha Tiene que sonar así Y lleven las palmitas arriba para la conalla Esa suena Quiero llorar por amor Quiero sufrir la traición Quiero aguantar tu dolor No lo bien Quiero llorar por amor Quiero cumplir una traición Quiero ganar tu dolor No lo bendiga Quiero llorar por amor Quiero sufrir la traición Quiero aguantar tu dolor ¡Oh, no, oh! 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 Aunque ha pasado ya Tanto ya no soy Siempre estarás en mí Siempre, amor Porque nunca te olvidé Porque nunca te olvidé Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor Nos olvidamos Nos olvidamos Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor Nos olvidamos Nos olvidamos Nos olvidamos Y las calmas arriba que suelen Con las calmas, con las calmas, con las calmas arriba Y esto es para ti, sabor, sabor, sabor Menteza, derecha, acento hoy Toma Venga Vaya los chicas, mi primer amor como así Aunque ha pasado ya tantos años Siempre estarás en mí, siempre Porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé Mi primer amor, que recuerdo Mi primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Y así, así, así Primer amor, primer amor, primer amor No se olvida, no, no se olvida Que con las calmas, arriba, esa calma que suena Toma Así Sobecito, sabecito El sol Un sol Mentira, que me diste todo en un beso Y que juraste amarte por siempre a la tira Mentira ¡Y esas bolitas arriba! ¡Sabor, sabor! ¡Sabor, sabor! ¡Ajá! ¡No quedas bien! ¡Wow! ¡Con la bolita arriba! ¡Con las bolitas arriba! ¡Sí! ¡Con las bolitas arriba! ¡Sí! ¡Con las bolitas arriba! ¡Vamos a cantar! ¡Como dice! Mentira Mentira Que me amaste con toda tu altura Que me creaste con toda tu inocencia Mentira Mentira Que me diste todo en un beso Y que juraste amarte por siempre a la tira Que me diste todo en un beso Y ya verás que todo en un beso Te hace ser valen la tira Y sentirás como de un arma cuando se marchita y salga de agonía Y ya verás que todo en un beso se va a la tira Y sentirás como de un arma cuando se marchita y salga de agonía Y ya verás que todo en un beso se va a la tira ¡Oh! ¡Con la bolita! ¡Sí! ¡Con la bolita! ¡Sí! ¡Con la bolita! ¡Sí! 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 ¡Con la bolita! Mentira Que me amaste con toda tu altura Que me creaste toda tu inocencia Mentira Mentira Y que me dices todo en un beso Y que jures de amarme por siempre me tiras Y ya verás que todo lo que haces se va en la vida Y sentirás como dañal alma cuando se va a llenar la manía Y ya verás que todo lo que haces se va en la vida Y sentirás como dañal alma cuando se va a llenar la manía Y que me dices por herida La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita ¡Esto es para que nos at investing en alguien! Es mucho, si es tu mira, tiene que sonar así Por las penas de mi venta el colon Y ya verás que todo lo que haces se va en la vida Y sentirás como duele el alma cuando se marchita Y saldrá de agonía Y ya verás que todo lo que se salva de la vida Y sentirás como duele el alma cuando se marchita Y saldrá de agonía Con heridas Con las piernas, con tus palmas Con las piernas, con las piernas 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 Con las piernas, con las piernas, con las piernas Con las piernas, con las piernas, con las piernas 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 Y esto te va a encantar Y esto te va a encantar La vueltita, la vueltita Y esto te va a encantar Wilson Morales Esos pues ya no son los mismos Tu boca llena de cifras Que solo existe un abismo Que me hace tanto amar Cuando bailes ya no me canta Y solo solo existe un abismo A todo lo que te propongo A todo lo que digo yo Tu boca llena de cifras Y estoy queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llorar Sobre mi, sobre mi ¿Podemos cantar? Tu boca llena de cifras No se escucha Y no quiero llorar ¿Dónde regalo el cifras? ¿Dónde? Y hoy comienza a llover Sobre mi, sobre mi El amor ¿Qué cosa? ¡Sabor! 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 ¡Ajá! O sea que... ¡Guau! ¿Y qué dicen los besitos ahora? La vueltita, la vueltita, la vueltita Seguimos cantando ¡Sabor! Déjame besar tu boca Con los cabello sin un pie Para que se vuelvan loca Me mire con su gusto a pie ¡Sabor! 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 Y hoy comienza a llover Sobre ti Sobre ti Sobre ti El amor ¡Ole sí! La vueltita, la vueltita La vueltita, la vueltita, la vueltita Esto es para ti, por la familia Eres tuya, casi tuya No eres tuya, así Tú me vas a dejar y te seguiré queriendo Y no quiero adorar, aunque mucho estoy sufriendo Y hoy comienza a llover Sobre ti Sobre mí El amor ¡Sorreza! El grupo más cumplido de Bolivia ¡Sorreza! 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 Tus brindos, tus amores, te vuelven loco, me van a matar ¡Sorreza! Nos queda escorrando, el mundo y el fuego ¡Sorreza! Tus brindos, tus amores, te volván a matar ¡Sorreza! 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 ủ ¡Sorreza! Capricho Sabaní Me tienes algo conmigo Que no me digo por nada Capricho Sabaní Cosa mentirosa si eres tú Ya no me tiene consuelo Porque te quiero Me aprovechar Porque te quiero Me aprovechar Porque te quiero Me aprovechar Sabor, sabor, no más sabor Acá Cosérate ¡Wow! ¡Qué bonito! Tuviste a mí con tus amigos Me vuelven los cuales van a matar Me tienes algo conmigo En el fuego Por darme todos tus gustos Ya no me queda nada de mí Ya no me queda dinero Porque te quiero ¿Por qué será? 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 Para ser feliz Tengo que llorar Tengo que sufrir Capricho Sabaní Capricho Sabaní Me quieres algo conmigo Que es poverito Por el amor Capricho Sabaní Cosa mentirosa si eres tú Ya no me tiene consuelo Sueno porque te quiero Te atraveso Capricho Sabaní Cosa mentirosa si eres tú Chica con noi Hubo llaman Que es un encuentro No me gusta Me купir Laube Cosa mentirosa si eres tú Vence